Y una exclusiva más Del impactante mayor David García Publicidades Chabuco El Rackford Illinois Guepa Guepa, guepa, guepa Para que las redes Norberto Gonzaga Sonido Necio Allá en New Jersey Guepa Acordeón Chuchapón Chuchapón Se es Cumbia Guepa 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 Cor textile Cuatro Guepa In Ja, ja, la danza del chamuco Baila la danza del chamuco Impactantes, impresionantes Ritmo callejero pero no para chocantes La primera, si estaba buena La segunda, huevo retumba Danza del chamuco, con mi cumbia en brujo A mover el esqueleto, es mi meta y punto Me pregunto, ¿qué será de ti? Si yo no estuviera, ¿qué será de ti? Serías grupero, serías bandero O ya sé, serías de esos que dicen fierro Pariente, no te dejes llevar La cumbia nunca muere, no puede faltar Número uno en tu corazón La danza del chamuco y cumbia en tu corazón Por siempre, a huevo A huevo Y una exclusiva más De la organización más cabrona Los impactantes del saber Sabue Como la goza Sonido Punisher Y sus dos amores Yajaira Y Johnny Allá en Nueva York Y esto es Para el que representa Filadelfia Edgar Sinto El impacate Y murazo Y los impacates Del sabor Guay, guay, guay Guay, guay Los bares de Chinanza Los jueces de la cumbia La danza del chamuco La danza del chamuco Baila La danza del chamuco Impactantes Impresionantes Ritmo callejero Pero no para chocantes La primera Si estaba buena La segunda Huevo retumba Danza del chamuco Con mi cumbia En brujo A mover el esqueleto Es mi meta y punto Me pregunto ¿Qué será de ti? Si yo no estuviera ¿Qué será de ti? ¿Serías grupero? ¿Serías bandero? ¿O ya sé serías De esos que dicen fierro? Pariente No te dejes llevar La cumbia nunca muere No puede faltar Número uno En tu corazón La danza del chamuco Soy cumbia en tu corazón La danza del chamuco Soy cumbia en tu corazón 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 Gracias.